¿Qué es la Fera de Mercado y Cultura Social? ¿Qué es la Fera de Mercado? ¿Cuándo se va a realizar? ¿En qué horario? Se va a realizar el 6 y el 7 de abril, sábado y domingo, a partir de las 14 horas, aquí en los jardines municipales. No solamente vamos a contar con stand de las muestras de cada uno de los centros vecinales, que va a haber aproximadamente 30 stand, sino también de muestras artísticas de lo que son los taleres de cada uno de los centros, como de taleres particulares, porque también se suma el PAMI, se suma la Casa de la Mujer, también se suma la Fábrica, también la Dirección de Cultura, Turismo, Rotarac, Projoven. Así que este año hemos ampliado el abanico de integrantes de la feria, así que bueno, estamos muy ansiosos de ya sacarla ya mismo. Así que bueno, invitamos a toda la ciudadanía que colabore y que se acerque a disfrutar de la feria. ¿Cuáles son las expectativas de los vecinalistas? ¿Te pudiste comunicar con ellos? Hemos tenido varias reuniones en estas últimas dos semanas. Mariano Cotoras, que trabaja en la Coordinación de Políticas Vecinales, como el que va organizando toda esta feria y va teniendo el diálogo fluido con los centros vecinales, con las comisiones, no solamente con los presidentes, sino también con aquellos profesores que llevan adelante los taleres. Entonces, la iniciativa es muy alta, siempre se recuela todo con la ansia de participar en la feria, así que ha sido muy bien recibida y esperemos que tenga el gran éxito que tuve el año pasado. ¿Lo recaudado va para cada uno de los artesanos? Sí, exactamente, eso es lo que se va recaudando, o va quedando para los artesanos, va quedando para los estallaristas, o sino también forma parte de la comisión del centro vecinal. ¡Gracias!